Hola chicos y chicas, bienvenidos a Juguetes con André. Yo soy André y hoy vengo súper emocionadísima porque les hice esta bola de Peppa Pig que me han estado pidiendo mucho y les he puesto un montón de sorpresitas que yo sé que les van a encantar. Y como siempre vamos a empezar con la capa de las 10 sorpresitas. Y al igual que la bola de unicornio que les había traído, que por cierto si no la han visto aquí les voy a dejar el enlace para que la puedan ir a ver y también en la descripción del video. Bueno, en esa bola yo les había puesto en lugar de las bolitas sorpresa de LOL, yo les había puesto sellitos. Pues en esta bola de Peppa Pig también les traigo sellitos, pero esta vez los sellitos son de Peppa. Y doble sorpresa porque cada sellito trae un papelito donde viene la sorpresa que vamos a estar viendo. Este dice Libro de Pegatinas de Peppa. Y este libro está divertidísimo porque en realidad es un libro de actividades, pero no solo las hacemos con lápices sino que también con stickers. Por ejemplo hagamos esta que a mí me encanta completar los patrones. Carro rojo, carro verde, carro rojo, carro verde. Y lo que sigue en el patrón es carro rojo. Camión azul, camión verde, camión azul, camión verde. ¿Cuál de estos sigue amiguitos? Piensen ahí en sus casas. Yo voy a decir que es el camión azul. Verde, morado, verde, morado, verde. ¿Será verde o será morado el que sigue? Yo voy a decir que es el morado. Y es verde, rojo, verde, rojo. Y yo digo que sigue este que está aquí que es verde. Aquí tenemos que encontrar la sombra correcta. Esta es Peppa. Esta es Rebecca Rabbit. Emily Elephant. Y Susie Sheep. La familia Pig está teniendo un día divertidísimo en el parque. Y a nosotros nos toca agregarle los patitos que faltan en el arroyo. Y esta vez Peppa y sus amigos están en la playa. Pero también fue su hermanito George que está aquí haciendo un castillo de arena. Fue su amiga Zoe Zebra. Además, llevaron una pelota de colores para jugar. Y una canasta con todas las cosas que van a necesitar como toallas, palas, más juguetes de arena. ¡Uh! Está nevando y hace muchísimo frío. Por suerte, aquí tenemos varios de los gorritos de los amigos de Peppa. Y primero vamos a empezar aquí con Rebecca Rabbit. Después vamos a continuar aquí con Peppa. Yo creo que es el gorrito rojo porque trae un abrigo rojo. El gorrito rosado se lo vamos a poner a Zoe Zebra porque trae un abrigo rosado. Y el gorrito morado se lo vamos a poner a Danny Dogg porque Danny Dogg trae un abrigo morado. ¡Wow! ¿Cuánto dinero tiene Peppa en su cartera? ¿Y qué creen, amiguitos? Aquí tengo más moneditas para ponerle aquí a Peppa. Me pregunto qué se estará pensando comprar. Tal vez un vestido, tal vez un cuaderno, tal vez unos zapatos. Pero ustedes cuéntenme aquí abajo en los comentarios qué creen ustedes que se va a comprar. Pero qué avanzados están Peppa y sus amigos. Han ido al espacio. Y nosotros estamos encargados de poner aquí todos los planetas que están viendo ellos. Están viendo Saturno. Están viendo la Luna. ¡Cachuu! ¡Cohete! ¡Ay no! Mejor lo vamos a poner del otro lado para que no vaya a chocar con Peppa y sus amigos. Otra nave por aquí. ¡Satélite! ¡Satélite! Y una estrellita. Bueno, eso quién sabe si será un satélite. Amiguitos, si estoy equivocada y esto no es un satélite, ustedes me pueden decir qué es en los comentarios. Amiguitos, está súper divertido este libro. Y no solo trae pegatinas, sino que trae muchísimas otras actividades. Si ustedes quieren que lo volvamos a hacer otro día, me lo pueden decir en los comentarios. O le pueden dejar like al video. Y así yo sé que ustedes quieren que sigamos haciendo más actividades de este libro. Vamos a marcarle aquí que vimos el libro de pegatinas de Peppa. Pero ahora vamos a continuar con nuestra próxima sorpresita. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Tan! ¡Tan tan tan! Dice cocinando con papá Pig. ¡Mmm! ¿Qué estarán cocinando Peppa Pig y su papá? Con muchísimo cuidado, Peppa. No te vayas a quemar. ¡Auch! No te preocupes, papá. Yo me encargo de llevar el desayuno a la mesa. Sellito de Peppa. Vimos cocinando con papá Pig. Próxima sorpresita. Sellito de Peppa con una paleta. Y la sorpresita dice... Peppa va a la feria. ¡Yay! ¡La feria está lista! ¡Todos! ¡Venga! ¡Ya está lista la feria! ¡Yipi! ¡Yupi! ¡Pido las hamacas voladoras! ¡Espera, Danny Dog! Yo también quiero montarme en las hamacas voladoras. No se preocupen. Hay suficientes asientos para todos. Yo también me quiero montar en las hamacas voladoras. Y yo... ¡Esperen! ¡No empiecen sin mí! Vimos a Peppa en la feria. Siguiente, siguiente. Sellito de Peppa en su monopatín. Y vamos a ver qué nos sale por aquí. Dice viaje en avión. ¡Con cuidado, Peppa! ¡No vayas a olvidar la maleta! ¡No es justo, mami! ¿Por qué a Josh no le toca llevar ninguna maleta? ¡Ya está subido ahí en el avión! Peppa, es tu hermanito bebé. Debes ayudarlo. Anda, ven. Ya montate al avión. ¡Uh! Se ve que va a estar divertido el vuelo. ¡Abróchense los cinturones! ¡Porque el vuelo va a despegar! ¡Tres, dos, uno! ¡Con destino a Miami, Florida! ¡Abróchense los cinturones! Vimos a Peppa viajando en avión. A ver qué sorpresita nos trae Peppa en su clase de flauta. Dice bolsa sorpresa. ¡Wow! ¡Cuántas sorpresas, amiguitos! Ahora resulta que también tenemos en las sorpresas, tenemos otra sorpresa que es la bolsita sorpresa. Adivinen, adivinen qué podrá ser, qué podrá ser. Y son unos lindos peluches de Peppa y George. Vimos la bolsa sorpresa. ¡Oh! Era una guitarra. Yo pensé que era una flauta. Y las sorpresitas no se acaban todavía porque aquí tenemos otra que nos trae Peppa con Teddy. Juego de vestir a Peppa. Y aquí tenemos a la modelo. Parece que trae aquí este parante. Bueno, es invierno y Peppa trae su abrigo, su gorro. Y le vamos a poner un vestido muy divertido. Que es como bailando con un sombrero de frutas en la cabeza. ¡Wow! Lista para irse al carnaval. ¡Emergencia, Peppa! ¡Emergencia! ¡Se está quemando el bosque! ¡Corre, corre! ¡Wow! Peppa ha conseguido un trabajo de bombero y tiene que apurarse. ¡Oh! Hoy es un día lluvioso. Así que Peppa se va a poner su jacket, sus botas y su sombrerito contra la lluvia. Ahora a Peppa le ha tocado ir a cuidar los bosques. Así que se ha puesto su uniforme de guardabosque. No, pero yo creo que a Peppa le gusta más ir a reciclar. Así que le vamos a poner su uniforme de reciclar. O tal vez lo que quiere es ser enfermera. Un trajecito de enfermera no se le ve nada mal. Pero después de tanto trabajo, Peppa merece ir a jugar a la piscina. Y después de tanto nadar se le antojaron unas galletitas. Así que se puso su delantal, su sombrero de chef y se fue a hornear galletitas. ¡Uy! Y ahora se le ocurrió ponerse a cantar karaoke. ¡Oh, oh! Cambió de pensar Peppa. Ahora quiere vestirse de hadita. Bueno, después de tantos disfraces, ¿qué les parece si le ponemos su vestido que normalmente usa? Y ya llegó la hora de que se vaya a dormir. Así que le vamos a poner aquí su pijama. Y le vamos a dar aquí a Teddy para que ella se vaya a dormir. Vimos el juego de vestir a Peppa. ¿Qué nos traerá el próximo sillito? Vamos a averiguarlo. ¡Uh! Es Peppa con una bolsita de cumpleaños. ¿Pero qué es la sorpresita? Dice burbujas de jabón. Aquí tengo las bombitas de jabón. Y vamos a ver si Hamilton tiene ganas de jugar hoy. ¡Vamos! ¿Y esto qué será? ¡Eh! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! Todavía no he dicho que quiero jugar. Tengo que investigarlo primero. Tengo que olerlo, ver que sea algo seguro. ¡Ah, caray! ¡Se me va a ir! ¡Jamito! Dile hola a los amiguitos de Juguetes con André. ¡Oh! Y si le pongo la nariz se revienta. Esto está interesante. ¡Popsie! ¡Popsie! Y la próxima sorpresita dice librito de pintar de Peppa. ¡Uy! Y el librito de pintar viene con un set de crayolas. ¡Oh! Es como una maletita. Trae stickers y trae dibujitos para colorear. Amiguitos, y como aquí por mi casa está lloviendo, hay muchísimos charcos de lodo. Así que voy a aprovechar y voy a colorear este de Emily Elephant y Peppa Pig brincando en los charcos de lodo. Y como me gustó como me quedó, me voy a poner un sticker de Peppa Adita. Amiguitos, si les gustaría que coloree los otros dibujitos en otro video, ya saben, me lo dicen en los comentarios o me dejan dedito para arriba. Vimos el librito de pintar de Peppa. Y llegamos a la última sorpresita de esta capa, porque todavía tenemos otras dos capas con sorpresas. Pero esta, vamos a ver cuál es. ¡Big Surprise! Amiguitos, está súper grande esta casita de Peppa Pig. Y vamos a empezar desde el piso de abajo. Y todo lo que vamos a ver aquí, los mueblecitos y las figuras, todo lo trae a la casita. Así que está súper bien. Un botoncito para que se encienda la luz y haga sonidos. ¡Buenas noches, mis pequeños peggios! ¡Hola! Entrando, entrando, vemos la sala. Después pasamos al siguiente cuarto, que es la cocina. Ventanita, ventanita. Y vamos a ver si se abre la nevera. ¡Uh, se abre! ¡Yay! Me encanta cuando los mueblecitos se abren de verdad. Mesa del comedor. Y ahora nos vamos para el siguiente piso. Ahí tenemos el cuarto de Peppa y George. Está George muy ocupado jugando con su trencito. ¡Chu, chu, 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 chu. ¡Uh, tienen una litera! Me pregunto quién dormirá abajo y quién dormirá arriba. Siguiente cuarto es el baño. Tiene la bañera. Vamos a ver si se le abre la tapa de verdad. ¡Yay! ¡Se le abre! Y en el piso de más arriba tenemos la oficina de los papás de Peppa con una silla muy divertida de oficina. Y voy a cerrar aquí un momentito estas gradas para que podamos ver la oficina mejor. Y a la parte de la oficina está el cuarto de mamá Pig y papá Pig. Y por último tenemos aquí arriba el ático que tiene aquí dibujitos de todo lo que guardan ahí en el ático. Y además tiene un telescopio para ver la luna y las estrellas en la noche. Y para eso se le abre aquí al techo esta ventanita. ¡Súper, súper linda esta casita, amiguitos! ¡Me encantó! Y ahora vamos con la segunda capa. Resulta que me encontré estas bolitas de Peppa Pig efervescentes. Así que vamos a abrir la primera. Ya mi hija me fue a traer agua aquí para que podamos ver todas las sorpresitas que traen estas bolitas. ¡Wow! Se hizo rosada el agua. ¡Yay! ¡Encontré la sorpresita! ¡Oink! Seguimos con la próxima. Vamos a ver si todas son del mismo color o diferentes. Otra rosadita. Quiere decir que va a combinar con el color del agua que está ahorita y no se va a poner como agua sucia. Vamos a ver cuál nos salió ahora. ¡Es Peppa! Y por aquí el otro y dice... ¡Oink! ¡Andre Lovers! Estoy viendo que aquí por detrás de la bolsita dice que solo son dos charms los que están disponibles. ¡Y ya no salieron! Quiere decir que todas las demás que abramos van a ser repetidos. Pero bueno, vamos a ver las burbujitas para divertirnos. Como que algunas están más efervescentes que otras. Pero nosotros todavía tenemos aquí más sorpresitas. Y vamos a ver qué hay aquí en esta bolita. Y es otra bolsita sorpresa. Vamos a ver qué trae esta vez. Es Mamá Pig. Pero les tengo una sorpresa si le oprimimos la carita. Así que en realidad es un foquito en forma de Mamá Pig. ¡Otra bolita! ¡Uy! ¡Otro poquito! Vamos a ver quién nos sale esta vez. ¡Otra vez Mamá Pig! ¡Oh! No es justo. O sea, no teníamos dos y nos salió la misma. Bueno, pues tenemos dos foquitos de Mamá Pig. Y continuamos con las bolitas grandes. Son George y Richard Rabbit que están jugando en la arena kinética de los LOL Pets. Y hasta tienen aquí la palita. Y la última sorpresita del día es Peppa jugando en la arena kinética de los LOL Pets.